Don't be so hard on yourself, don't forgive but let go, everyone trips, everyone falls, so don't be so hard on yourself. Estamos hoy aquí reunidos en la sede Plaza de la Universidad de San Pablo Tucumán para asistir a una mesa panel que se llama Política y Género, en ocasión de estar conmemorando el Día de la Mujer. Tenemos a cuatro invitadas muy especiales porque son mujeres que representan a los distintos espacios políticos de Tucumán. Tenemos a Beatriz Ávila, tenemos a Sonia Manzones, a Carolina Vargas Ainase y a Laura Costa. O sea que tenemos todo el aspecto político de Tucumán cubierto. La idea es que ellas cuenten cómo se conforma un espacio político desde tacos y polleras, cómo se hace para convivir en un mundo que históricamente fue de hombres y construir este espacio y pararse firmemente en él y tener lugares de mando y de protagonismo. Mi nombre es Sandra Manzones, soy concejal del Acuerdo Cívico y Social en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En esta oportunidad he recibido esta invitación que me llena de orgullo de la Universidad San Pablo T y voy a estar junto a otras prestigiosas mujeres políticas disertando sobre el rol de la mujer en la política y en la política tucumana. Yo creo que las mujeres hemos avanzado muchísimo en muchos derechos. Hace 65 años recién que comenzamos a votar y a ser elegidas y a poder participar. Y todavía falta un largo camino por recorrer, una gran brecha que tenemos que disminuir como es todavía la violencia de género. El hombre considera muchas veces a la mujer como un objeto y se cree con derecho hasta matarla. Todavía tenemos que seguir marchando, exigiendo una igualdad. Todavía tenemos brecha cuando hay mujeres que mueren en partos por falta de información o por cáncer de mamas. Pero soy muy optimista, creo que es muy importante estos espacios de reflexión. Lo más importante es que se va a poder tener un feedback con el público porque cada una de ellas va a hablar 20 minutos y luego vamos a intercambiar opiniones y tener una charla muy amena con la gente que ha venido y que bueno, ya tenemos todo nuestro salón de acto totalmente lleno. Ojalá estos eventos se repitan en estos ámbitos académicos para construir un futuro mejor, una sociedad mejor, una provincia y un país mejor sobre todo en el año del Bicentenario. Y quiero agradecer en especial a este programa permitido estacional de la cual soy una ferviente seguidora por el espacio que nos brindan. Muchas gracias. Gracias.